Música Hey como estan gente de youtube Y pues si estamos en un nuevo video para el canal Y pues el fin De pues el video En este server Pues lo estaran viendo Lo estaran notando Y muchas cosas mas Es bastante penoso Tener que hacer este como se llama No penoso Bueno en cierta parte si Este es el ultimo video Que hago en este server Obviamente no voy a dejar de jugar ARK No lo voy a dejar de hacer Este Como vieron pues fui raideado Totalmente raideado Todo destruido Todo el esfuerzo que invertí Todo destruido Todo 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 destruido Este Pues bueno Este de una vez voy a comunicar Que voy a Que voy a abandonar el server De una vez voy a mencionarlo Este Bueno ya Este Bueno Este Me voy del server Si efectivamente me voy Odio Lidiar con esto Es bastante Tedioso Tener que lidiar Con gente Que pues Aprovecha de que Yo estoy haciendo los videos Ven todo Ven todo Y pues dicen Ah voy a raidear Nomás para hacerme listo Este Y pues Van y raidean Nomás para hacerse listo Para pues Poder este Como por Fastidiar los videos Más que nada Para poder Entrar y de Que yo Hago un video Y que Digan Ah yo son los más chingones Que no es que No Odio gente como esta Vean incluso aquí Aquí que no tenía nada Vean Incluso fueron Tan capaces De destruir esto Y yo mencioné Que bueno no De hecho no lo mencioné Pero yo aquí Digo es obvio No No había nada Vean Todavía destruyen Y les da igual Pero bueno Solamente informo esto Ya me voy del server Y en los próximos servers Ya no voy a volver a comunicar Que estoy en tal server ¿Por qué? Porque pues Viene gente lista Queriendo selucir Y dénse cuenta Que yo estoy solo Haciendo esto He tenido un poco De ayuda de admins Y si Pero en cuestión de materiales Pero en serio Todo esto Todas estas estructuras Que están viendo Todo 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 Lo construí yo solo Lo Este ¿Cómo se llama? Lo craftee yo solo Todo Todo Invertí mucho tiempo Incluso El carno Y el Y este Los tamié yo Obviamente me ayudó Un admin A terminar de tamiarlos Pero pues me ayudaron De este server Igual Si están los Ad Porque sé que Algunos admin Ven este Este video Los videos Este Si Si lo están viendo Pues gracias Por abrirme sus puertas De entrar a este server Y poder ser de su tribu Y brindarme este apoyo Que me dieron Gracias De hecho creo que aquí Solamente hay gasolina Si solamente hay gasolina Nos vemos Video O sea Mañana voy a volver a hacer video Pero video de Ark No sé Cuando vuelva No estoy seguro Si vuelva De hecho No estoy De hecho no estoy seguro Si vuelva Lo más probable Es que sí Porque siempre termino Volviendo con Ark Porque es un juego Bastante adictivo Pero bueno No sé Cuando vuelva No No estoy No estoy seguro Cuando vuelva Así que pues nada Ahora sí que pues Nos vemos Hasta un nuevo Próximo video Bye bye